Se juntan dos generaciones, la vieja guardia y la nueva generación del merengue típico americano desde Paris, New Jersey, la familia Esteves Rodríguez. Vámonos, Nicolás Gutiérrez y la nueva generación. Número 2 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 en la四条 esquina, en la cuatro esquina, en la cuatro esquina, en la cuatro esquina. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.